Crisis de personal de salud comienza a sentirse en las clínicas y hospitales de Santiago por las licencias médicas a los afectados de COVID-19. En el caso del Hospital José María Cabral Ibaez, la dirección médica informó que el 18% de sus colaboradores están afectados de la enfermedad. En el Estrella Ureña, unos 350 colaboradores, entre ellos unas 20 enfermeras, están contagiadas. Además, el presidente del Colegio Médico Dominicano en esta provincia, Gilberto Tejada, indicó que unos 100 médicos residentes están afectados del virus. Es un incremento en base a lo que estábamos viviendo dos semanas atrás, más de un 100% de lo que habíamos visto dos semanas atrás. O sea que son muchos colaboradores también de nuestro centro que también están saliendo positivos y también se están viendo en este departamento, en esta área de triaje. Médicos, enfermeras, sí, personal de apoyo, de laboratorio, de rayos X, consejería, de todo esto. Actualmente está afectando sobre todo a los médicos. En el día de hoy tenemos más de 100 médicos residentes en las diferentes escuelas con COVID. Ya hacemos un llamado a las autoridades que tomen medidas rápidas en Santiago, pues la tasa de contagio ha aumentado muchísimo. Tenemos afectación muy, 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 muy seria y no vemos que se tomen soluciones. Pues anoche yo veía el juego de pelota. No sé si ustedes también lo vieron. Todo el mundo sin macarilla y juntando gente. Entonces deben tomarse medidas donde las personas no se reúnan, que se usen la macarilla y sobre todo marchar hacia una vacunación intensa. Ahora con este brote hasta nuestros empleados han estado sumamente afectados por eso. Es difícil que un departamento no tenga dos o tres personas afectadas. Con la ventaja de que ninguno de nuestros empleados ha tenido la necesidad de hospitalizarse. Han sido síntomas leves con acetaminafén, con antipiréticos, lo hemos manejado ahí. En el sector privado se da la misma situación. En el caso de Clínica Unión Médica del Norte, del 20 al 25% de unos 2.000 empleados se han contagiado, lo que ha provocado una crisis de personal. A esta situación se suma el que reciben cerca de 300 pacientes afectados de COVID-19 diariamente, que son tratados de forma ambulatoria. En tanto, las camas para ingresos por el virus se han ampliado a unas 65 que permanecían ocupadas. También en Clínica Corominas se ha incrementado la cifra de pacientes atendidos en triage respiratorios. Unos 150 al día también han ampliado las camas para COVID. Y estamos llenos hasta el tope de ingresos de pacientes de COVID. Al punto también que tenemos un rezago de pacientes que no tienen habitación con diagnóstico de COVID en emergencia, que son específicamente 5. O sea, tenemos en total 40 pacientes con diagnóstico de COVID ingresados en la clínica. El día más alto llegamos a ver 300 pacientes por la emergencia. Y tenemos ahora mismo unos 65 pacientes ingresados, de los cuales 16 están en la unidad de cuidados intensivos. ¿De esos hay vacunados, doctora? Sí, pero muy pocos. Y los que están vacunados solamente tienen una o dos Sinovac. En tanto, las autoridades de salud pública han ampliado los puntos para la realización de pruebas PCR aquí en la provincia, unos 69, ante la gran demanda de la población para la realización de las mismas. Ve, como tengo una gripecita, ve que me mandaron a hacerme la patada y segura. Veo bien todo. La gente se está haciendo sus pruebas. Lo único que veo es como una alza y como un resfriado que anda por ahí. Muchos vienen porque se sienten mal, otros porque tienen un familiar, como en el caso mío, que el hijo mío dio positivo. Hay que destacar también que existe un brote de gripe y de influenza, lo que ha desatado la preocupación de la población que acude diariamente a la realización de pruebas PCR ante la sospecha de que pudiera tratarse de COVID-19. A pesar del aumento de contagios por COVID-19 en Santiago, las cárceles de esta provincia permanecen con un bajo porcentaje de positivos y las visitas se mantienen vigentes. En el caso de los centros de corrección y rehabilitación Rafael Hombres y Mujeres, las visitas se mantienen abiertas ya que los contagios son mínimos según indicaron sus autoridades. En Rafael Mujeres solo hay un caso positivo según el procurador de la Corte de Apelación, Juan Carlos Vircán. En Rafael Mujeres hay algunos casos positivos, tanto del personal como de la comunidad de internos y en Rafael Mujeres un solo caso positivo. Algo que debemos anunciar que hasta el día de hoy, estamos hablando del 7 de enero de 2022, las visitas siguen vigentes. En Santiago se está cumpliendo con el régimen de visita, eso puede cambiar en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, en algún momento, pero hasta el momento actual las visitas están en vigencia. En torno a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia no hay registros de contagios en los 60 preventivos que alberga, pero según el fiscal titular interino Osvaldo Bonilla, solo se han registrado contagios en algunos servidores judiciales, por lo que se ha dividido el personal y sorteado los trabajos. Tenemos algunos servidores judiciales, sobre todo fiscales y personal administrativo infectados con COVID y estamos sorteando las labores que hacemos diario con el personal que tenemos a disposición, a algunos que tienen síntomas y como ustedes saben por el tema de que algunos son gripe, otros es influenza, estamos sorteando con el que tiene síntomas, lo mandamos a la casa para que haga su reposo mientras se hace su prueba. Y estamos sacando el servicio con el personal que tenemos a mano. Para mantener el control de los casos positivos de COVID-19, tanto en las cárceles como en el Palacio de Justicia de esta ciudad, las autoridades informaron que se realizan constantes pruebas de PCR a todo el personal.